Carlos Zambrano y locura tras el triunfo peruano. Emocionantes palabras del León tras su gran partido ante Uruguay. Así iniciamos con un vídeo más de Gol Viral. Arrancamos con toda la información mis amigos peloteros. Carlos Zambrano tras el triunfo ante Uruguay. Demostramos que podemos jugar con cualquiera. El León fue una de las figuras de la selección peruana que venció a Uruguay por 1-0 en la fecha 9 de las eliminatorias al Mundial 2026. El defensor de la selección peruana, Carlos Zambrano mostró su felicidad por la victoria de 1-0 sobre Uruguay en Lima, un resultado que permitió a la bicolor salir del fondo de las eliminatorias al Mundial 2026 en el cierre de la novena fecha. Este triunfo es un impulso importante para el equipo ya que lo pone nuevamente en carrera por alcanzar un cupo a la cita mundialista. Además, el León afirmó que el combinado nacional le puede hacer frente a cualquier equipo. Hoy demostramos que podemos jugar ante cualquiera, dijo. Zambrano también reflexionó sobre la falta de confianza que existía en el equipo antes del partido. Nadie confiaba en nosotros. No tenemos muchos jugadores pero los que están le ponen mucho huevo. Muchos ya estamos de salida. Lo que más anhelo es que se dé el recambio generacional. A pesar del triunfo, el defensor lamentó la situación del equipo en la tabla de posiciones, recordando que luchan por los jóvenes que siguen a la selección. Aquí estamos poniendo la cara. Los niños que ven a la selección no saben la maldad que hay a veces en el fútbol. Destacó, subrayando la responsabilidad que siente hacia las nuevas generaciones de aficionados. Sobre el desempeño del equipo, Zambrano señaló que cuando se gana, se reconoce que todo funciona bien, pero al perder, se critican los errores. Falta mucho todavía, pero estamos trabajando poco a poco. Hay que apoyar a la selección en las buenas y en las malas. A seguir creciendo como equipo que la gente nos apoye, concluyó. Perú vs Uruguay. Lo que se les viene. Luego enfrentar a Uruguay en el Estadio Nacional de Lima, Perú tendrá que ir hacia Brasilia para jugar contra Brasil en la fecha 10 de las eliminatorias 2026. El partido está programado para el martes 15 de octubre, a las 7.45 pm, hora peruana y colombiana, en el Estadio Manega Rincha. La bicolor buscará su primera victoria de visita en las eliminatorias. El último partido entre Perú y Brasil sucedió el 12 de septiembre de 2023, en el Estadio Nacional de Lima. Aquella noche, la visita se impuso por 1-0 con gol de Marquiños, quien, a los 89, apareció con un gol de cabeza en el área, producto de un descuido de la defensa bicolor. Sí, sí, perfecto. Nando, ¿qué decir de la derrota y del resultado final del partido? Un epílogo muy emocionante. Es, duele, duele. Tenemos que seguir trabajando de largo y todo y nada, a pensar al martes. Lo sorprendió Perú. Sí, con el intenso, hicieron sus partidos, bueno. Perdimos un partido, que era importante para nosotros. ¿Están felices Uruguay ahora con el resultado? No, tenemos que seguir trabajando y pensar el próximo partido. Muchas gracias. Carlos, ¿cómo estás? ¿Se puede decir en palabras la emoción que se siente este epílogo de partido tan como fue, no? Tan con el corazón en la boca. No, sinceramente necesitamos una alegría. Todo este grupo nos ha mantenido fuertes. Creo que nos han venido golpeando por todos lados. Los resultados no se nos daban. Éramos conscientes de que teníamos que mejorar esto y salir del fondo. Peor no podíamos estar. Creo que tuvimos muchas bajas. Aún así, creo que mucha gente se hizo presente en el estadio, confió en nosotros. Muy poca gente, sinceramente, en el país está confiando en nosotros. Dios quiera que podamos darle más alegría a nuestra familia, a la gente que viene al estadio a apoyarnos. Creo que estamos contentos por un triunfo que necesitábamos, de verdad. Pero bueno, este es un camino largo. Creo que es muy difícil para nosotros. No, creo que la realidad es que no tenemos tantos jugadores, pero los pocos que tenemos ponen huevos, dejamos el alma. Y creo que eso es el rescate del grupo, ¿no? O sea, ya somos la mayoría, estamos prácticamente a punto de salir. Y hay muchos jóvenes que se les puede trabajar más. ¿Y el equipo funcionó? ¿El plan salió? Bueno, cuando se gana, se habla de que funciona, o cuando se pierde, ves todos los errores. Y así es este juego, ¿no? Lamentablemente es así. Cuando ganas, ves todo lo positivo, ¿no? Pero bueno, como te digo, seguimos confiando en todo el grupo. Creo que todo el plantel se mantiene fuerte. A veces es injusto tantas críticas, pero bueno, es parte del juego, lo tengo claro. Pero me quedo tranquilo por la entrega que puso el equipo, ¿no? Lamentablemente, si el resultado no hubiera sido positivo, un empate, hubiéramos estado prácticamente al borde de la eliminación. Éramos conscientes, realistas. Creo que el orden táctico que llevamos hasta el final fue fundamental, mantener el cero. Y eso nos faltó en Ecuador. Nos hicimos un gran partido, pero defensivamente estábamos bien y nos vacunaron y nos costó el partido. Con Colombia también, creo que una de concentración nos costó el partido también. ¿Y estos puntos pueden modificar el curso de la eliminatoria para ti? Falta mucho, falta mucho. Nosotros vamos a ir trabajando poco a poco. Lo que más deseo, de anhelo, es que haya un cambio de generación lo más pronto posible. Porque es nuestra realidad del fútbol, ¿no? Nosotros venimos trabajando hoy en día. Me duele a veces estar en el fondo de la tabla. Duele saber luchar por todos los niños que están viendo el partido, que quieren la selección. Duele seguir en este momento, pero a seguir poniendo la cara. O sea, a seguir aguantando los golpes de afuera. Y esta alegría para mi familia, para mis hijos, para mis sobrinos que tienen el cumpleaños. Y a agradecer a Dios por este momento, ¿no? Ayer posteaste en Instagram. ¿Mañana será bonito? No, o sea, lo que más anhelo y deseo es darle alegría a los niños del país. Que no entienden de la maldad del fútbol que hay. Que esto lo ven como un negocio, críticas y nada más. Yo he sido niño y lo que más anhelo y siempre he estado es apoyar a la selección en las buenas y en las manos. Somos peruanos, crecimos acá, nacimos acá y nos matamos de nosotros mismos. O sea, ya hemos pasado esta situación en eliminatoria pasada, la última, la antepenúltima también. Y gracias a Dios pudimos remontar. O sea, esperemos paso a paso ir creciendo como equipo, ¿no? Mantener los sólidos atrás y que la gente nos apoye un poco más. Somos familia prácticamente, somos peruanos y creo que es lindo cuando te apoyan. Resultado. La última cortita. ¿Qué le dijiste a Araujo tras el gol? No, que lo merecíamos. Están haciendo un buen trabajo toda la defensa, de verdad. Estoy orgulloso, todos han crecido mucho. De verdad, es un orgullo jugar con ellos acostados. O sea, todos los centrales, Cali hizo un sacrificio tremendo. Luis, que no venía de jugar tanto tiempo, titulares de la selección, creo que hizo un gran trabajo. Y todos los que entraron, creo que hicieron un gran trabajo. Y yo estoy orgulloso de jugar con ellos más bien, ¿no? ¿Tú estás orgulloso? Sí, claro, claro. Son jóvenes que siguen creciendo y le van a hacer un bien al país, ¿no? A ver qué hace. Abran en el área central. Araujo. ¡Gol! ¡Gol! De Perú. A los 42. Casi 43. Y no va a tener fe en la 20. Estaba bravo el asunto. En un partido donde no llegaban ninguno de los dos. Señores, tercer gol de Perú en las eliminatorias. Estaría ganando su primer partido. Lo hizo Araujo. ¡Perú uno! ¡Uruguay cero! Qué mal salió marcando Uruguay. Que liberó totalmente la derecha. El centro es muy bueno. Es con mucho peso de Quispe. Y rompe Araujo. Y rompe Araujo. Totalmente liberado en el área chica. Tenía que entrar así además, ¿no? La pelota le pega a Rajé. Pega en el palo. Se termina metiendo. Fossati. No lo grita del todo. Esperen, esperen. Y va a ser el cambio. El técnico uruguayo ahora lo aguanta un poco. Un Uruguay absolutamente deslucido. Un Uruguay que en el segundo tiempo no produjo nada. Y que en esta ocasión salió muy mal. Marcando desde el fondo. Dejó liberada la zona derecha. Dejó liberado por dentro. Y dejó con esta cara de desesperación a un Bielsa. Que no encuentra respuestas en el equipo. Y que recién ahora, faltando un minuto, va a meter el segundo cambio. Se va Nández. Ingresa Rodríguez. La fe de Brico. Movió montaña. Porque había que mover una montaña para hacer un gol hoy, ¿eh? Ingresa Garcés. Se va Peña. Este me encantó. Este jugó bien. Sí, jugó bien. Me encantó dentro de lo que fue el partido, ¿no? Sí. Dios, pobre. Un 6-7 punto. Un 7 punto. Bueno. Y ahora reforzar el fondo. Primer triunfo de Perú sería este. Tercer gol en la eliminatoria. Y estamos a segundo de que Uruguay termine su tercer partido sin goles a favor. De Arrascaeta. Va de Arrascaeta. No puede ahora. El envío largo. Floja respuesta de Rojet. El cabezazo también, ¿no? Sí. Le cabecearon ahí. Le cabecearon ahí a quemarropa, ¿eh? Sin marca. De Arrascaeta. Va de Arrascaeta. Nada. 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 Y va a Perú. Que gana uno a cero. Y quiere Quispe. Y quiere Reina. Y viene para buscar la pelota a Ramos. Reina que se va frenando. Se frenó. La quiere jugar para atrás. ¿Vos sabés qué podía seguir? Bueno. Al chimbó que buscaba. La pelota otra vez para Reina. Viene Ramos para adentro. Viene Ramos para adentro. A ver. Llegará el envío al área. Habrá. Mano, mano. ¿No? Lo dejo. Parecía mano de Varela. Bueno, con estos tres puntos, Perú va a seis. Supera a Chile. Lo deja cola a Chile con cinco puntos. Todavía lejos de los diez de Paraguay. Qué brazo de Varela. Claramente brazo de Varela. Aunque vio Tello. Si tiro libre, el córner, para el caso, no va a cambiar demasiado. Lo que sí cambió fue el ánimo de los peruanos. Vean cómo gritan. Escuchen. El ambiente. No, no vio nada. Así despedimos una nueva edición pelotera del día de hoy. Gracias por vernos y comenta en la parte de abajo tu alegría sobre el gran triunfo peruano. Hasta la próxima.